Es la mejor selección musical, demostrando su profesionalismo, la calidad y la excelencia Y en nuestro volcón, es la gran banda, yo, San Pedro de Cara Guaral Siempre con su director, Werner de Goyar Pariasca Porque somos el orgullo guaralino Se siente, se siente, el poder musical Seguimos recorriendo toda nuestra patria querida Dejando hermosos recuerdos, dentro de los pueblos del norte, centro, sur Allá vamos, allá vamos A la conquista de los corazones En Chubil, el amigo de siempre, Daniel Delgado Portilla e Ico ¡Vamos con cariño! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.